¡Vamos a quitar! ¿Sabes una cosa? Yo quería a un oponente De esta mierda Te hacemos tránsito en las rimas y desataduras Sos el hombre verde-negro, pero baja la basura Me quedan pies negros en el frente Voy conmigo Asiste ¡Vamos a quitar! 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 y te digo esto, no necesito disfrutar para ganarte y poder así con los pitos ¿es tu tío o no? ¿es tu tío o no? bueno, vamos arriba, Ulises bueno, 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 para la no te vengas conmigo, vivito porque te enloqueo yo boxeo, gano trofeos y el resto del torneo soy demasiado bueno, te digo la verdad yo soy honesto, vengo con este rap y vengo a cansar, a la gente a representar a ganar a la LMSU y no estar por mirar, pero no me importa yo no me saco cartel porque no me gusta la poroja como a vos, pibes, me la debo improvisar, pero no sé por qué pero voy a seguir con el cast, voy a flotar el estadio acá, la tarima va acá siempre así, porque soy el chico yo no sé qué voy a dejar por estar por la munición dale, dale, dale me parece si te enloqueo porque te pego y mi choque es crítico te pego con esto porque soy crítico y ahora vengo con el beatbox siempre latente me ganan trofeos yo me gano el aplauso de la gente madafaka si lo hacemos tranquilo pero estás muy potente te hacemos tranquilo hoy te fuiste y después te saludo que pasa negro en esta mierda yo represento buena escuela como corte, corta, ojo y disculpa decide tu verga negro la tengo que buscar con una rupa te hacemos tranquilo en esta mierda sabes una cosa, en esto se va a hacer en venta por favor intenta hostia comprocar los cuarenta así lo hacemos negros te gané tantas veces que perdí la cuenta ah mira ahora te regalo que necesito igual te saludo y te doy un fin te saludo en 3 2 1 pasa Zabelios 2